Bueno, primero que nada, por qué es importante saber de las APIs, en realidad son toda una evolución de tecnologías. Todo esto viene de los sistemas distribuidos y no se ha detenido y no se va a detener además. Entonces nosotros tenemos algunos estándares todavía importantes que debemos conocer, porque hay más lenguajes para trabajar. Entonces esto surge de necesidades inclusive de empresas importantes, proveedoras de recursos. Y ahorita en la web no solamente vamos a encontrar datos, más datos, sino que va a haber recursos en forma de APIs para que se desarrolle, para que ustedes suban, para que ustedes se utilicen, para que ustedes consuman. Entonces, bueno, existen muchas características relacionadas con todo lo que es una SAP. Y ahora nada más recordar que Origencen está en la llamada procedimientos de MOT. Eso sigue siendo el fundamento de esta SAP. Otra, que ahora tenemos nosotros una buena cantidad de variantes, tecnologías y de recursos, de tal manera que es muy distinto que ustedes emplean un lenguaje de programación y de programación u otro. Hay estilos, así como vimos el estilo arquitectónico de REST, hay otros estilos arquitectónicos, como uno de Google RPC y otro de Grasp, Google de Facebook. Cada uno de ellos tiene sus distintas opciones y formas de manejarse. Sin embargo, de todas estas, el estilo API REST sigue dominando. Hasta ahorita es el que sigue dándonos, pues es el que tiene más recursos públicos y es el que más están utilizando desde cualquier tipo de lenguaje de programación. ¿Y por qué necesitamos las API REST? De empresas en el sector turismo. Hay empresas ahorita, yo no sé si ustedes viajan mucho o no, pero que ya les cotizan todo, desde los boletos de avión, el hospedaje y les buscan además ofertas. Ya ni siquiera es como si van directo con la aerolínea. Aquí estas empresas hacen gestión y consiguen mejores opciones. Entonces, bueno, pues todas estas empresas que además ni siquiera tienen un sitio físico, son empresas virtuales, todas están basadas en ARTIS. Todas están consumiendo ARTIS. De hecho, vamos a ver algunas. Para que vean que existen plataformas de viajes como ARTIS, ARTIS y ARTIS, que utilizan para todo lo que les ofrecen, utilizan ARTIS. En realidad, el desarrollo en el día de hoy está principalmente basado en esto. Entonces, ¿qué servicios ofrecen? Reserva de hoteles, boletos de avión, automóviles, eventos, cruceros, una cantidad de cosas. Ahora ya están incursionando inclusive en las tarjetas electrónicas. No sé si ustedes están familiarizados. Ahora hay como la banca electrónica, verdaderamente electrónica. O sea que no tiene un sitio físico, ¿no? Entonces, están incursionando también en él. Pues aquí hay algunos ejemplos. La idea nada más es que ustedes vean que se están usando y que comercialmente son muy útiles y que los desarrolladores, ¿a dónde las buscan? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hacen los desarrolladores que tienen una necesidad de este tipo de recursos? Bueno, el descubrimiento de ARTIS. ¿A dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué existen? ¿Qué existen? Porque a lo mejor ya sabemos un poquito, pues, cómo se invoca, qué nos devuelve, cómo manejarla, ¿no? Pero, ¿a dónde las voy a ir a buscar? Porque realmente que existen muchísimas. Por eso nosotros vamos a ver lo que son los directorios de ARTIS. No es una cosa nueva. Esta era una infraestructura que ya existía. Siempre ha habido una especie de repositorio en donde se publican o se anuncian o se despliegan las interfaces de programación de tal forma que los desarrolladores las puedan descubrir. Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Las dos más famosas son Programa.web y Rappi.ar. Entonces, aquí vamos a ver algunas. Ahí está la de AVI y Guru. Y me metí a cada una de ellas a ver si tienen cosas que están muy interesantes. Nosotros vamos a ver un poquito unas referencias de la infraestructura que se está desarrollando como es la plataforma abierta de ARTIS. Esta es toda una referencia que ya se ha venido desarrollando de OpenAVI. Y este FTA, bueno, el SWAG es una especificación para la descripción de interfaces. Porque por ahora, pues casi nada más sabemos lo que la página nos da. Entonces, esta documentación tiene como propósito que ustedes conozcan más la funcionalidad que ofrecen en las AVI. Entonces, tenemos este AVI Guru. Y simplemente, bueno, pues nos vamos a meter y vemos un poco la que realmente me impresionó muchísimo en la AVI. Aquí en general, ustedes pueden ver, casi siempre tienen a la mano. Ah, ahí. En el AVI, con... Ahí, ven. Ahí. Bueno, y también siempre están pidiendo dinero, ¿eh? Porque ustedes quieren contribuir, dorar. Pueden añadir su propia AVI. Y bueno, así es. La cosa bonita... A ver, la cosa aquí es que además de que hay toda esta cantidad de AVI, ustedes pueden buscar, hacer búsqueda de las AVI. Quiero que observen en la parte de abajo, todo le dice en qué les devuelven, en qué está la entrega, ¿no? Obviamente que tienen que leer mucho más. Si se fijaron cuando hicimos la de los libros, pues está mucho más especializada de lo que parece. Entonces, aquí ustedes se pueden meter, hay muchos también de Amazon. Amazon Web Services es toda una comunidad de servicios, pero veo que no están todas gracias, ¿eh? Y que sí tengan esa precaución. A menos que, bueno, igual cuando ya estén ustedes en una empresa trabajando, es posible que sí tengan acceso. Bueno. Ahí la miran, por favor. Luego está esta otra. Este repositorio de Big Pop, sí se los recomiendo mucho. sobre todo porque ustedes también pueden de forma más o menos sencilla publicar este lugar está vamos a llamarle nube de desarrolladores sirve mucho para que ustedes puedan para que ustedes puedan compartir su código desarrollar en comunidad intercambiado, retroalimentación es sencillo, o sea, se los aconsejo mucho que se inscriban que se crean unas palabras páginas ok, bueno y vean aquí en la parte de abajo dice más tarde para abajo está la documentación del app y aquí van a ver que hay una buena cantidad de cosas hay unas appis para todo hechos de ratos por ejemplo yo invito a ver en la película cerros de anime aquí tienen anime les interesa etcétera o sea y de verdad hay una cantidad de extravagante de cosas entonces pueden ustedes navegar vamos a ver la que sigue esta es la food appis por ejemplo bueno ahí está entonces hay una buena cantidad de recursos que ustedes pueden emplear y la otra que es muy muy buena las dos más buenas una de ellas es la de programa de web esta está con todo y el la url bueno aquí aparentemente dicen que se va a retirar o se va a mover pero creo que es una especie de reestructura nada más tendrían que estar ustedes más dependientes de qué o a dónde o cómo se mueve también se ve muy bien a mí lo que me gusta de esta que tiene como muchos recursos didácticos o tutoriales o tipo escuela ustedes pueden leer artículos pueden leer videos pueden hacer más cosas entonces bueno ahí está el programa del web y la que me parece muy buena muy muy buena es RapidApi esta de RapidApi y tiene para que ustedes prueben prueben las appis en línea y esto aparece una muy buena cosa ustedes pueden aquí buscar cualquier tipo de API tienen de música de comida de ciencia de que bueno ¿cómo es que se prueban estas? para que ustedes las prueben si ven del lado izquierdo está lo que son los set points ahí les dice exactamente cómo los llaman cuál es el pack para ejecutar esa appis bueno vean aquí la forma para probar que esto es algo que a los que les gusta mucho de esta ellos hacen una verificación de cada appis y vean del lado derecho aquí tienen ustedes cómo lo pueden usar desde cualquier lenguaje esta es una cosa que me pareció muy buena o sea si ustedes programan más en Node.js o en PHP por ejemplo o en Python pues ahí tienen ustedes las opciones les pone del lado derecho cómo es el cliente que ustedes tendrían que escribir desde ese lenguaje entonces mi recomendación para empezar a hacer proyectos con appis públicas es que si usen esta RaxiDapi a mí me ha gustado obviamente que cada una de las appis puede tener sus requisitos esta que les estoy mostrando pide una clave un key entonces ustedes no tienen la clave y no se lo vean y no pueden usarla ok ese es el único detalle o sea si tienen ustedes que pues en algunos casos ¿no? y del lado derecho les muestra ejemplos de la respuesta vean aquí dice ejemplo de la respuesta y ustedes pueden expandir las respuestas ahí viene o sea este es el ejemplo de las respuestas entonces esos son unos buenos recursos para que ustedes busquen para que vayan conociendo porque se están desarrollando muchísimas aplicaciones de verdad utilizando appis y estos no solamente son como lugar sino son como comunidades hay muchos desarrolladores intercambiando cosas entonces pues tienes que jugarse con Yipco que es gratis salud entonces les conviene pues a lo mejor por ahí empezamos la regla Gracias por ver el video.